A pesar de que se repitió el concurso para la compra de un lote de fertilizantes, la empresa que acusó de falta de transparencia el proceso del Ministerio de Agricultura se negó a participar de nuevo, asegurando que las anomalías no se resolvieron. En este momento, siendo las 2.30, se cierra la recepción de ofertas. Agradecemos la participación de las empresas Mayafert y Tixa, que son las 2 empresas que presentaron ofertas técnicas y económicas. De esta forma concluyó el proceso de recepción de ofertas para el tercer y último lote de fertilizantes de 454.006 sacos, para el cual ofertó Mayafert por 111.993.572.96 quetzales, para 454.000 sacos, mientras Tixa, 107.493.669.97 quetzales, por 426.431 sacos. Según la Junta Calificadora, como las ofertas tenían cantidades de sacos distintas, se guiaron por los precios unitarios en los que Mayafert ofreció más barato el triple 15 y el 2020, y Tixa más barato el urea. Realmente, el negocio del fertilizante no es de grandes utilidades, ¿verdad? Son de pocas utilidades, pero tratamos de considerar lo más que pudimos. Yo considero que cada compañía tiene la forma de hacer sus propios cálculos. Lo que nosotros presentamos es lo que está dentro de nuestras posibilidades, tratando siempre de apoyar lo que el gobierno está haciendo. Según el Ministro de Agricultura, adjudicarán el precio más barato. Dos de la tarde veremos las ofertas que se presenten y procederemos entonces a la calificación correspondiente. No lo va a hacer el Comité Técnico, entonces no va a ser inmediatamente. Tiene que hacer la comisión calificadora, la Junta Calificadora, y luego que ellos califiquen las ofertas que son las que conviene y decidan a quién adjudicarle, pasa al Comité Técnico para que el Comité Técnico analice y ya proceda, si lo considera que está adecuado el procedimiento. El evento se llevó a cabo en medio de los señalamientos de diputados y la empresa de Isagro que dejó el lote 3 en la segunda adjudicación, y a pesar de que el gobierno aseguró que participaría, en esta ocasión no se presentó. La ley de contrataciones del Estado, en el artículo 19, da un listado de los elementos que debe contener una compra. Esos elementos, y es muy explícito, dice que también rigen para los casos de excepción. Esos elementos fueron obviados en esta compra. Algo tan sencillo como el punto 12 que dice que debe indicarse qué criterios deberá seguir la Junta de Licitación. Los criterios de la Junta de Calificadora, que tampoco se colgó el acta del dictamen de la Junta de Calificadora, como nosotros lo hicimos ver en la conferencia, entonces tampoco se pueden hacer impugnaciones. ¿Con base en qué? ¿En qué termina todo esto? Que las adjudicaciones perfectamente, con base en el procedimiento que se dio, se pudieron haber hecho a dejo. La adjudicación fue dada de la siguiente forma. El resultado, por parte de la Junta, fue trasladado al director ejecutivo de FONADES, quien realizó un acta y se la trasladó al comité, que está formado por el ministro de Agricultura, viceministro de Seguridad y el secretario privado de la Presidencia. Por Nueva Guatemala en Paz, Mónica Obando y Carlos Foronda.